¡Sale! 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 ¡Está bien el agua! ¡Mira! 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 ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Járate! ¡Járate! ¡Vente para acá! ¡Voy para allá! ¡Vente! ¡Voy para allá! ¡Tiene fríoass! ¡Me choreography! ¡Cámate! ¡Por favor! ¡Párate! ¡Vamos a ver si la gente… fijate. ¡Járate! 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 Hey que rollo soy Triki Triki y aquí comenzamos Hey Ruples como están bienvenidos a este nuevo video Un video rico, un video caluroso, un video agradable Un video donde todos nosotros nos vamos a mojar Así es, no piensen mal, como ya lo vieron en la miniatura y en el título de este Buen video, vamos a pasarla increíble Estamos más o menos como a 39 grados hoy en la ciudad de Culiacán, Sinaloa Bastante calor y dije yo, ¿por qué no salir a la calle? ¿Por qué no divertirnos? Y como yo no tengo alberca, como yo no tengo oficina Odio ser pobre, lo odio, lo odio Pues, hablé a mi camarada de los tapetes TSM Y me dijo, ahí tengo una camioneta, se la presto Y otra de la camioneta ya viene en camino Ya fui a comprar una lona, la vamos a poner en la caja Le vamos a echar agua Vamos a divertirnos, vamos a agarrar cura Vamos a hacer una alberca en una camioneta Y vamos a ir a pasearnos Ayer le hablé a mi compa Juanito de los Juanes Al compa Franklin Al compa Santi Al compa Fer De los compas LN Vamos a ir a divertirnos Y también viene mi compa Majin Bu Ustedes dirán, ¿quién es el compa Majin Bu? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Ahorita lo van a conocer Es el que nos va a ayudar a choferiar Porque este video se va a poner algo chilo Algo bien Algo piti No se vayan Vamos a esperar que lleguen los plebes A que llegue la camioneta Para echarle el agua a la caja Iniciar con este video rico y sabroso No se vayan, ánimo Plebada, pues aquí tenemos ya listo y preparado Ya le pusimos lo que es la lona A la camionetona Papaya de Celaya Que a gusto viejo Ay, 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 ay Tranquilones A gusto Que chulada Bien hecha Mi gente, pues ahí quedó Quedó, miren nomás Ahora sí Espera que llegue la plebada nomás Que llegue el compa Juanito Que lleguen los compas LN Mi compa Majin Bu Que es el que nos va a hacer El paro ahorita para la chofería Y el compa Franklin Que es el que va Nada más y nada menos a grabar Porque vamos a grabar de fuera también Así que Todo bien Todo listo Después de un buen rato Yo ya me cambié Me cambié de gorra Me puso los lentes Fue una manga larga Para no andar tan quemados No nomás Chorcito Y ya está toda la plebada Lista y preparada Les voy a presentar de uno por uno Aquí está mi compa Mandado de los tapetes TSM ¿Cuál es su nombre? Cristian Cristian Esto van a ser los dos choferes designados Ahorita les dije a ustedes Quiere venir mi compa Majin Bu Que no saben quién era Este es mi compa Majin Bu Soy el verdadero sujeto ¿Se parece o no se parece? Sí, Ana compa ¿Cómo andamos? Sí, bien Este va a ser el chofer de la Triki Mobi Porque aquí adelante va a ir el Frankie Y va a ser el que viene grabando También vamos a documentar todo Y la plebada Ya está por acá ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te sientes? Ve nomás Ve el outfit Ve el outfit Ve el outfit que traes Lentes nuevos Lentes nuevos Los banques galán De este lado está mi compa Franklin de los compas El N Es el que va a ser encargado de grabar A ver wey Están iguales ustedes de gordos Fuerza, Fuerza Están iguales de gordos Ustedes dos así Mira, Dani Así Y el cabrón Aaaaaaah Mis ojos Todo el tiempo El Juanito queriendo humillarlo a uno No, no, no ¿Qué es esa madre? Ah, es bloqueador Es que ¿Es bloqueador? Sí, es que soy bueno Soy muy bueno Y traemos por acá A un gran personaje Quiero que lo vean Ahí, aquí Aaaaaaah Oye wey Y esa madre Que es un flotobop Ah, es que no saben ahora A este wey va No, es que no le caben Es que no le caben A dos piernas Y me voy a ponerle una Ah, no te caben A dos piernas No Ah, pero no saben nada ¿Tiene miedo a ahogarte? Sí El compa Franklin tiene miedo A ahogarse gente Y por eso le trajo un flotador Dice que no se va a llegar adentro De la camioneta ¿Están listos? Todo miro Hermoso Vuelta, vuelta, vuelta Tomita se pica ahí Ah Ay ¿Están listos y preparados? Estamos listos ¿Seguros? Sí El día de hoy vamos a pasarla increíble Vamos a ir a pasearnos por todo Culiacán En la camioneta Ya está lista allá afuera ¿Si la vieron? Sí Tiene el agüita Tiene pelotitas Ahora estamos a pasar Le vamos a echar hielo Una cosa que no les había comentado Le vamos Le vamos a echar hielo a la camioneta Para la calovares Así que ¿Están listos y preparados? Sí A posiciones Iniciamos en 3 2 Ah mentira Vámonos caminando Sí ¿Están listos y preparados? No me ves ¿No se me ve la sonrisa? ¿No se me ve la sonrisa? Ay ay Como no tenemos pues Una alberca propia Pero nosotros Vamos a hacer una alberca Nosotros hicimos una alberca O sea es como Como dice Si la montaña No va a Yumanji O Mahoma O Mahoma va a Yumanji O la montaña No se como va Ahí va Pero please Vean nomás Todo listo Todo preparado Ay guapo 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 Me gustará el plátano Y quiero una explicación No gay Aquí es donde vamos a iniciar La gran aventura La prueba La prueba ¿Cómo está? ¿Cómo está la agüita? ¿Cómo está la agüita? Recién sacada del pozo Ah papaya Si no está fácil Aquí please Les decoré Ya está lista Preparada No quisimos llenar No quisimos llenar Hasta arriba Porque obviamente Con el peso de nosotros Iba a subir Pero no está encargada No ¿Eh? ¿Por qué güey? ¿El peso tuyo? ¿Qué grande con un parco piloto? Ah Es que ya es mucho peso Con el agua Y tú también Pues Te ibas a manejar De hecho Eso es un ancla Porque no se hunde el alto No más tú te ves El puro medio Para que no se vaya a voltear La camioneta Suben ¿Quién vas a hacer primero? Un clavito Un clavito Chancla Machelas para adelante No Sin chancla Sin chancla Sin chancla Porque no puedo hacer nada Bien Súbanse 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 Sale 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 ¿Pero qué ha pasado? No Súbanse 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 No manches Vas 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 Que a gusto Nos la vamos a pasar A gusto Qué chulada Papaya de Celaya Vean nomás Ya una piedra una piedra para andar a gusto voy yo asi que llegar a un lugar para echarle hielo no se vale ni nada adentro bueno vamonos esta la chancla yo gente esta en los plebes saluditos como andas? ando bien a gusto hijo ando ando bien a gusto ando bien a gusto ando bien a gusto ahi adentro esta bien helado chula la neta vamos saliendo de la casa a gusto esta el agua que opinas tu? apenas vamos a hacer el recorrido si po ahora tenemos que echar el hielo pa ay hielo ay papa que a gusto pa vamos a llegar al plebes aqui echarle hielo porque hay algo hielo y hay que echarle hielo para que se ponga bien el agua arre uuuh que chumel que bacana que bacana que bacana por el hielo ahiいたro mirad Ohio ah eh 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 area ay esta para otra ya aah echariga clara otra cubeta de hielo pa ahora sí con hielito así que gente ya andamos listos con el flotador quiero que vean flotadorcito algo bien a gusto algo piti ay me caigo vamos a agarrar rumbo por toda la sanalona vamos a agarrar por la isla o por el malecón no se vayan que esto se va a poner algo bien mira toda la gente está grabando la racita ánimo 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 bueno mi gente estos momentos iniciamos con el gran recorrido de la piscina móvil que no me gusta sabes que le atiné con la por la mina con el porcentaje de agua e 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 que a gusto ay padre santisimo eja pero va para atrás pues te pega el aire no te caes benvito sea mi padre le va a decir Ay que tengo abajo Ay me ando comiendo un dedo Mira yo te lo comiste Me comí el dedo wey Ven a gusto Ando pa La neta mira Que rico wey A gusto pa La neta como andas pa Como andas mi pa Mira mira Que chulada que a gusto Que a gusto Que chulada Los compas elana y los juan aquí en culetal Aquí no mas mira Envide me Envide me perras Mira 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 Que a gusto Saludos Adios Que a gusto Que todo bien o que? Un clavado mira mira va Hey Hey yo no tengo manguera Jaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Eh, hey! Dale, dale, dale! El cuerpo ya lo tiene! Que rollo! Que rollo que andamos! Arriba el Triki Triki, los compas LN Y los Juane, ánimo! Ánimo, ánimo, ánimo! Arre, arre, arre! Como, 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 como! Oh, te entendiste! No, 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 no! La gente nos ve como bichos raros! Siento que la gente nos ve como bichos raros Pero la neta, si hay envidia Con este calor que esta haciendo? Si, esta envidia la neta! Los locos hacemos lo que los normales no se atreven Así es! Loco ya estamos, hay que ser felices! Es que bichos si eres! Que a gusto pa! Ahorita que pasamos por el centro gente Vamos rumbo al centro de la ciudad de Culiacán Sinaloa gente! Así que ahorita, así que ahorita Vamos a pasarla increíble! Esta feliz! La gente, venimos por El puro malecón viejo de la ciudad de Culiacán Sinaloa Vamos a agarrar por la calle Obregón Una de las calles principales de aquí de la ciudad A ver! Vamos a agarrar por la Obregón Una de las calles principales de aquí de la ciudad de Culiacán Sinaloa En el puro centro de la ciudad A ver conmigo! Así que no se baño con lo que estamos pasando Andamos, que en este video andamos bien bocados! ¡Sin chéfer! ¡Sin chéfer! ¡Eres un elefante! ¡Ahi, josé, josé! ¡Ey! ¡K Fly! ¡Ey diría que hay una otra pipa! Sigen ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh! Hey, eh, eh, hey! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! 1, 2, 3 hey, hey, hey ahhh el agua que gusto andamos algo bien algo bien triki, triki, triki solo, solo Triqui, 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 el es el Triqui Triqui He, 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 he Cálmese, cálmese Con andar tirando agua, hijo de la verga Dálmese la verga He, 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 he He, 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 he He, 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 he No, si se ve todo, ve, está en gran angular ah ok, pero mira la pasada y manda ah si te gusta venimos llegando al puro centro de la ciudad de Culiacal vamos a ver como reacciona la gente pero vean mas que a gusto que a gusto, saludos puro peinado loco que raya viejo, que no mas? animo, animo una piedra en el zapato una piedra en el zapato vean mamarracita, andamos en el puro centro de Culiacan Sinaloa estamos pasando por el mercado de las flores tenemos aquí un lado, el mercado de las flores si, el mercado de las flores el mercado para la calor ay padre santo animo, animo para la calorcita 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 envidienme perra sufran perra de calorcita de calorcita que rollo que rollo que rollo si nosotros nos vamos a la alberca la alberca viene a nosotros ah huevo ah huevo no tenemos para comprar una alberca en la casa pero mira lo supo hacer una alberca móvil no tenemos para la calorcita diga ay ay m hombre para sin palabras ha llegado el momento de pararnos en una tienda pues para comprar algo ¿cómo andamos pa? bien a gusto vente para acá vamos a ir para allá vente vente, vente, vente ¿tiene frío, Juan? me hagan gichis cama tipo papo me hagan gichis voy a voy triqui triqui que calor que calor corre corre aya hemos llegado a la tienda donde vamos a adquirir algunas bebidas que le antoja a mi pa? que le antoja a mi niño? una coquita una coquita? una coquita? es un flotador que quiere tomar mi niño? power power usted? usted quiere tomar? yo? nada toma mas teléfono pide rojo le va a dar? a ir nomas para hidratarnos somos chicos sanos nosotros somos chicos sanos le va, le va, le va y a mi que me trajeron? una ballena? una ballena? una ballena? una ballena? una ballena? una ballena? vamos pues vamos cierro ahora si vamos a poner música no es única gente por qué? tome, andame, come a manjemur a 100 como yo dije mi pa? que me dije mi pa? que me dije mi pa? a 100 a 100 que me dije mi pa? pues si te mojo come a mi tipo papo come a mi tipo papo a gusto gente, ahora si a disfrutar una ballena? una ballena! salud, 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 salud salud baboso, estoy diciendo salud! provecho saludcita de la buena que chulada gente! ¡Suelve! ¡Si o no? ¡Qué chulo! ¡Saludos! ¡Saludos oiga! ¡Sale! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! Bien! Bien! Me lastimé la rodilla de la volumen Me pegué aquí! Me lastimé! ¡Ya salieron! Justo que ha gustado mucho El es Santiago y Codavichis y baila mas o menos asi Cerrolla Pisa rasita eh 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 no se va a mojar todo y donde vamos a otro bien lejos para un lado del barrio vamos para el barrio para la colonia pues eso es la cámara pablo ánimo la orden yo te bendiga carnal cuídate mucho ánimo pues ánimo 1 2 3 ánimo duro el camino no se me ha olvidado cuesta difícil la hay regalado cuando se batalla eso para este bendiga ánimo cierro 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 20 20 20 mojarte no te animas con su permiso con su permiso Chakira Valupe Cuidate mucho y no te bendiga Cuidate bien Tengo como 3 minutos grabando según yo Y la cámara no viene grabando El mercado Garmentia Puro centro de la ciudad de Culiacán Adiós niña Adiós campeón Cuidate bien Mañana va a salir Tu lo crees? Mañana va a salir en este video tu loco Agua nos va a golpear Está bien pues ánimo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Ehhhh 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 ¡Ehhhh Vengi Ehhhh Vengesi Vengese Ehhhh Ehh Hey! Hey! tIe Shグlapauq un clavado. clavado, clavado! ¿Qué quedo? un clavado, clavado May radija piend kopie ¿Cómo andas? ¿Con piel? Angusto! ¡Goose! Quiero aprovechar para mandar un saludo para toda la gente que nos apoya en este bonito canal, ya somos más de 80 mil suscriptores en un mes y medio, gracias por todo el apoyo, vamos por la placa, gracias a toda la gente que está suscribiendo al canal, que activan la campanita, gracias a toda la gente que deja un bonito comentario, recuerden, todos los comentarios nos estamos respondiendo, dándole like, dándole corazoncito, muy importante que comenten, porque todos, cada uno de ellos y todos los comentarios que ustedes comentan en los videos que subimos, estamos respondiéndoles para que vean que estamos pendientes de ustedes, gracias por todo el apoyo, condiciones, y seguimos, vamos por más, no nos vamos a rendir, una sacudida, firmes y pulpa adelante. Aguas, 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 eh, 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 eh ¡Vete, bajate, gánate! ¡Gánate, gánate, gánate! ¡Eh, eh, eh! Esto es la gente aquí en Culiacán. Nos conocemos. Así está el cotorreo, ple. Así gana la gente de Culiacán. ¡Qué bonito! A gusto, paga. A gusto, paga. Una piedra en el zapato. ¿Va la calor? ¡Sufran! Buenas tardes, ¿cómo están? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! Aquí andamos a la prepa yendo agarrando cura con los plebados. Aquí mi compas se nos acopló. Todo bien, bienvenido. ¿Todo bien o qué? Me invitaron. ¿Cómo andamos? ¿Tenía calor? Ánimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te subiste? Esto es la gente que nos merecemos. ¡Tenía cali a la verga! ¡Mójate, mojate! ¡Mójate, mojate! ¿Qué rollo? ¿Cómo anda usted? Yo armarme chingazo ya. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Alexey. Ariano Chávez para servirle. ¡Ay, ya! ¡Cállate los cinco, papá! No, mentira, güey. ¿Qué perro que te animaste a subirte, carnal? Aquí te bajas de aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Va de la prepa que? ¿La prepa yendo va? ¿Qué le llevan tú de la tarde? Es todo, pa. Esta es la gente que sí jala, de la prepa yendo. ¿Quién se va a subir? ¿Quién se va a subir? ¡Quien se va a subir! ¡No, no! ¡Un abrazo, Carlos! ¡Profe, cómo estamos! ¿Van a estar, profe? ¿Cómo le va? ¿Van a estar? ¡Qué hermoso el profe este, eh! ¡Qué queremos, Malúpe! ¡Qué vamos, profe! ¡Qué hermoso! ¡Pro-fe! 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 hay una etiqueta hay una etiqueta no, no, te pasaste de verga se pasaron de verga el de fue como imperio morro la verdad le trago todo este está bañando a lluvia el de ser, el de ser mío no, te pasaste de verga él está grabando que nos echaron otro, otro, otro para adentro, para adentro, para adentro, eso, eso para adentro, para adentro, para adentro para adentro como el payaso triqui triqui para que estén pendientes, ánimo sí qué pedo, qué pedo, todo bien, todo bien, cariño, todo bien ay, 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 ay espacio, espacio ay, 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 triqui, triqui, triqui vamos jugo, jugo, jugo 1, 2, 3, 3, subete, subete, ven no cabe duda que la gente de Culiacán es bien caladora traemos tres plebes ¿cuál es su nombre, compa? Tracy Tracy y usted? William William quítese, pichico y guapa lámese la cara jajaja estos jóvenes de la pepa y yenda que subieron con nosotros mañana van a entrar a la escuela a la verga jajaja ¿por qué? ¿estaban dentro de la escuela ya? eso yo sí me chingo jajaja jajaja censuró la cara primero, vamos a seguir paseando no se vayan, no te continuamos en este video, ánimo ánimo ¿qué opinan ustedes? el monro que inventó harina está bien pendejo, neta jajaja jajaja fue sin palabras es una vez vio la recita, vio el video solo quiero decir que el que la debe la paga ay 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 aquí sigamos divirtiéndonos, traemos a tres personas que no conocíamos de la prepa que iban de la escuela, se animaron los plebes, se jalaron, se subieron y aquí andamos, vamos rumbo a la casa ahorita no se vaya nadie porque le vamos a andar grabando unas cosas en la casa así que es pendiente el cambio es bueno ánimo y gente pues ya estamos de vuelta aquí en nuestra casita espero les haya gustado este video, este recorrido a toda la gente que nos vio en el centro, a todos los estudiantes gracias a toda la gente, saluditos, bendiciones gracias a toda la gente que nos ha hecho un grito, que nos saluda, que nos pidió fotos quiero dar las gracias a mi compa Martin de los tapetes TCM este por prestarle la camioneta hay que agradecer a la gente, nos echó la mano con la troca gracias a toda la gente que fue por parte de este video a mi compa los compas LN mi compa Fer mi compa Sandin mi compa Juan de los Juanes ¿como se la pasaron? la verdad la verdad un saludo un saludo que nos echó harina bendiciones carnal ánimo saluditos y un saludo a mi compa Majin Boo ¿a quién se ha comido ahora? eeee no y tu dile y tu dile saludo saludos a mi compa chofer destinado a mi compa Franklin de la cámara, cámara secundaria mi compa Alex Vega ahí estamos allá pareja de músico Alex Vega mi compa a mi compa Tracy mi compa Tracy este fue el chofer de la Sierra y a mi compita William a mi compita William de la Allende gente hasta aquí va a quedar este video cuídense mucho Dios me lo bendiga pórtense bien nos vemos en un próximo video gracias por todo el apoyo quiero darles gracias también a toda la gente nos apoya se suscríbense activa la campanita y un saludo muy especial y una mención muy muy especial para una persona que forma parte también de este canal mi compa Leo de Tuneame el canal es el encargado de hacer todas las miniaturas chingonas de aquí de este canal vayan a seguirlo si tú eres creador de contenido y quieres hacer una buena miniatura ve a seguirlo su Instagram a mi compa Leo de Tuneame el canal él es parte del equipo de trabajo de su amigo Triki Triki el encargado de las mejores miniaturas de aquí de México cuídense mucho nos vemos en un próximo video algo bien algo piti ánimo triki 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 tri Papi Ricky Alta si baja pero nunca paré Pasa cada año yo más duro estaré